Yo soy médico, que da, que toma mi respuesta La baby hair life, que, la baby hair life Tendó, lo que hermina reis Solo una pregunta para ti, ¿quién te elevado a Dubai? ¿Quién te elevado a Dubai? ¿Quién ha abalecido a mi cista? ¿Quién ha habido si no traje, solo para tus impuestos en insta? Batindo, postureo, postureo, postureo Batindo, postureo, postureo, postureo